Muy buenos días, mi querida Cristina. A toda la familia que nos está visualizando hoy en Vuelva la Vida, quiero tocar un tema bien importante de manera express. En muchas ocasiones nosotros hacemos tratos particulares para adquirir un inmueble y nos arreglamos con algún familiar, amigo, vecino de alguna casa, departamento, terreno que nos gustó y empezamos a hacerle pagos conforme a nuestras fuerzas. No utilizamos un crédito, sino le decimos, mira, yo recibo tanto dinero al mes y ahí te voy pagando. Pero resulta que no hay plazo que no llegue ni fecha que no se venza. Así es. Llega el día en que ya pagamos la totalidad del inmueble. Acudimos con esta persona y le decimos, creo que ya no te adeudo nada, ya es el momento en que hagamos la escritura oficial para que yo sea el verdadero propietario, pero nos podemos encontrar ante una disyuntiva que nos puede dejar un poco atónitos. Fíjese que ya no le quiero escriturar. ¿Cómo crees? Imagínate qué grave o en su defecto, pues que se haga el perdido y ya no sepamos dónde está. ¡Ay, qué difícil! O ahí te va otra. ¿Qué pasa si falleció? Pues ahora sí que va a ser más difícil. Afortunadamente tenemos una alternativa que nos proporciona la ley que se llama Acción Proforma. Si nosotros, y por eso es muy importante lo que les voy a comentar, tenemos un contrato de compraventa, documentación pertinente que acredite esta operación que estamos realizando, tenemos el derecho de acudir ante el juzgado civil, exhibir que en tanto tiempo con tal acuerdo nosotros hemos ido comprando este inmueble y aquí hay una particularidad muy importante de esta Acción Proforma que es imprescriptible, o sea que no va a prescribir todo el tiempo tú que puedas otorgar las pruebas de que estás diciendo algo real, vas a tener la oportunidad de que se escriture y si tú todas y cada una de las pruebas son agotadas, se verifica su veracidad, entonces ¿qué va a suceder? El juez va a determinar qué escritures y usted va a poder tener la escritura pública de su casa. Sin embargo, aquí la lección es importante. Cuando hagamos una transacción inmobiliaria, necesitamos buscar al profesional inmobiliario, buscar al profesional derecho y sobre todo también pedir la asesoría de un notario público para que hagamos las cosas bien de raíz y no nos suceda que por la confianza, la desidia o la inexperiencia inviertas tu dinero que te cuesta tanto esfuerzo y al final del día no tengas el resultado que es tu patrimonio, un inmueble que lo pudiste haber prevenido de una manera gratuita haciendo las cosas como deben de hacerse. Así es, qué buena recomendación Pedro, porque muchas veces pasan estos casos que uno pues ni siquiera se imagina y dices, bueno, actúas como dicen de buena fe. Es correcto. Pero ya no nos podemos creer eso tan a la ligera, necesitamos documentos que nos avalen, que nos respalden y sobre todo que nos aseguren que al final nuestro patrimonio está seguro. Yo siempre tengo un dicho en materia inmobiliaria, cuando quieres hacer las cosas como se deben de hacer, ser confiados es muy bueno, pero ser desconfiados mejor, ¿sabes qué? Hay que llevar todo papel, tener un registro y más vale una tinta indeleble que una memoria brillante. Por supuesto, así que ya saben, siempre que se trate de cuestiones inmobiliarias y de pues ese tipo de cosas de nuestro patrimonio, lo más seguro es un papel, así que papelito habla y pues nuestra seguridad estará siempre avalada por ello, ¿no? Excelente fin de semana.